¡Hola Curiosos y Curiosas de Youtube! Hoy os voy a enseñar 3 ideas fáciles para estas navidades Para hacer un rico postre de Santa Claus necesitaremos Un bizcocho, marshmallows, fresas de golosina y marshmallows pequeños El primer paso es cortar el bizcocho en trozos cuadrados pequeños A continuación cortar los marshmallows por la mitad Y hacemos lo mismo con las fresas de golosina Colocamos los marshmallows encima de los trozos de bizcocho Y las fresas encima de estos Por último ponemos encima de las fresas los marshmallows pequeños Y ya tendríamos listo nuestro postre de Santa Claus Para preparar unos divertidísimos renos comestibles necesitaremos Galletas Oreo, chocolate, trenzas saladas, lacasitos rojos y blancos y colorante azul El primer paso es partir por la mitad las trenzas Preparamos las Oreo, chocolate fundido y las trenzas Tenemos que ir mojando las puntas de las trenzas en el chocolate Y colocarlas en la galleta como si fueran cuernos El siguiente paso es poner a cada galleta dos lacasitos blancos a modo de ojos Y un lacasito rojo a modo de nariz Por último tenemos que echar una gotita de colorante en cada ojo Y ya tendríamos listos nuestros deliciosos renos Para preparar unos riquísimos muñecos de nieve necesitaremos Marshmallows grandes, galletas Oreo, regalín negro opcional, marshmallows pequeños, golosinas y colorantes Primero usaremos dos marshmallows por cada muñeco Y le dibujaremos los ojos y la sonrisa con el colorante Y no te olvides de la nariz Ponemos los marshmallows hacia arriba Y ponemos unos marshmallows más pequeños a modo de pies Una galleta como visera del sombrero Y por último la golosina Y así tendríamos listo este simpático postre navideño Y estos han sido los tres postres de hoy Ponme abajo en los comentarios cual te ha parecido el más sorprendente Y si haces alguno de ellos en casa no te olvides de mandármelo por las redes sociales Y ya sabéis si os ha gustado like y favoritos Si es la primera vez que ves uno de mis vídeos suscríbete Y si ya lo has hecho pásate por Sabías qué y Epic Fails para descubrir un montón de curiosidades